Bienvenido a Crónica Fútbol, en esta ocasión te traigo un repaso de aquellas elecciones que fueron vetadas o que no pudieron participar en mundiales de fútbol por razones políticas principalmente o por algún otro motivo. Sin más introducción, aquí vamos. Antes te invito a suscribirte o a regalarme un like para poder seguir haciendo contenido interesante sobre el fútbol. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. Alemania y Japón. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna de las dos selecciones pudieron competir para el Mundial de Brasil 1950 tras la derrota de las potencias del eje en el XXV Congreso de la FIFA que se realizó en Luxemburgo. Rimet explicó la decisión tomada. Esta sería que tanto en Alemania así como probablemente en Japón ya no existían organizaciones nacionales capaces de poder asegurar las relaciones de fútbol de ambas naciones con las demás países. Así que de manera provisional no era posible ninguna relación deportiva. Posteriormente, durante el Mundial de Brasil se realizó un nuevo congreso en Río de Janeiro donde se discutió la reafiliación de Alemania y Japón, lo cual terminó en una decisión favorable para ambas selecciones. Colombia. En 1949, la división mayor del fútbol colombiano se separó de la propia Federación Colombiana de Fútbol, con lo cual la FIFA decidió suspender a Colombia de las actividades internacionales. Esta inactividad duró cerca de ocho años comenzando el 7 de mayo de 1949 terminando el 13 de marzo de 1957 con el regreso de la selección con el campeonato sudamericano en 1957. África. En esta ocasión nos referiremos a toda una confederación y no necesariamente vetados, sino más bien con la intención de boicot. Para 1966, el proceso clasificatorio incluía 71 selecciones, las cuales 10 plazas estaban destinadas para Europa, 4 a Sudamérica, 1 a Norteamérica y un cupo restante. Según las reglas impuestas por la FIFA, debía disputarse entre los equipos de África y Asia, lo cual provocó la molestia y posterior protesta de la confederación, argumentando que tenían derecho a un cupo propio. Debido a la negativa de la FIFA a reconsiderar la medida, los 15 equipos africanos se retiraron. También Siria y Corea del Sur se solidarizaron con las elecciones africanas. Unión Soviética. La década de 1970 no fue muy productiva para los soviéticos. Después de finalizar primeros en el grupo 9 para clasificar al mundial de 1974, serían descalificados por su negativa a jugar la vuelta del repechaje contra Chile, la cual habían empatado en su primer encuentro. Su negativa se debió a su desacuerdo con el golpe de estado recientemente producido en el país, dándole a la FIFA el pase a Chile. China. El seleccionado de China perteneciente a la AFC fue fundado en 1924, integrándose a la FIFA en 1931 hasta 1958, donde se reintegraría en 1979. Su salida se debió a que la FIFA reconocía a Taiwán a pesar de los conflictos de sus gobiernos y los regímenes separatistas entre ambas naciones. Sudáfrica. Sudáfrica fue suspendida por la FIFA en 1962 por la política del apartheid, aquel sistema de segregación racial que regía en el país. Esta sería readmitida el año siguiente, pero con la decisión de crear un equipo integrado solo por raza blanca para la copa de 1966 y otra integrada por raza de color. Solo para la copa de 1970 se prorrogó su suspensión hasta 1974. Para 1976 serían expulsados tras los disturbios de Soweto. Una violenta represión contra manifestantes en el suburbio de Soweto en Johannesburgo serían readmitidos hasta 1992. Irak. La selección de Irak solo ha disputado un mundial en México 86. Serían entre los años 1990 y 1993 los cuales los iraquíes no disputaron partidos oficiales con motivo del estallido de la guerra del Golfo por su invasión a Kuwait. Para el año 2008 nuevamente la FIFA dejaría fuera a Irak, esta vez a causa del decreto gubernamental que se promulgó ese mismo año, el cual disolvió el Comité Olímpico Nacional Irakí y todas las demás federaciones nacionales de fútbol. Pero de manera rápida se levantó su suspensión horas antes del plazo para que el gobierno iraquí comunicara por escrito la anulación del decreto promulgado de disolución de los organismos antes mencionados. México. Para 1988 la Tricolor recibió una fuerte sanción por parte de la Federación Internacional de Fútbol, siendo suspendida por dos años de todas las competiciones internacionales. El castigo se derivó de una alineación indebida de cuatro jugadores juveniles en un torneo avalado por la FIFA en Guatemala. El caso fue conocido como los cachirules, siendo un parteaguas en la historia del fútbol mexicano. Yugoslavia. En plena guerra balcánica la FIFA tomó la decisión de expulsar a Yugoslavia de la Eurocopa de 1992, asimismo sin poder jugar la clasificación de 1994. La expulsión fue tomada en cuenta tras las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, lo cual sería el 31 de mayo de 1992. El comité de urgencia de la FIFA excluyó a la selección y sus clubes de todas las competiciones internacionales. Volverían a competir para diciembre de 1994. Libia. En 1992, la UNO sancionó a Libia, entonces gobernado por Muammar el-Gaddafi, por el atentado a un vuelo de Pan Am que cayó en Lockerbie, Escocia, en diciembre de 1988, lo cual la nación sería eliminado para clasificar a Estados Unidos 1994. Rusia. De los casos más recientes es el de Rusia, nación que fue sancionada por la UEFA y la FIFA, siendo suspendida de manera indefinida de sus elecciones y clubes debido a la invasión de Rusia a Ucrania, mientras participaban en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Guinea Ecuatorial. La FIFA suspendió a Guinea Ecuatorial de camino a la Copa del Mundo del 2026, esto por un adeudo de más de 2 millones de euros. Por lo tanto, si el equipo africano liquida su deuda podrá aspirar a un boleto a la siguiente Copa Mundial. Zimbabue y Kenia. Ambas selecciones fueron excluidas por la FIFA de todas las competiciones internacionales debido a la intromisión de sus gobiernos en el funcionamiento de las federaciones de fútbol de ambos países. ¿Qué te pareció el video? ¿Tienes algún otro dato de otras selecciones que hayan sido vetadas o recibieron castigos por dicho organismo? Te agradecería si lo comentas para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.